bien amigos seguimos explorando los barrios peligrosos bienvenidos amigos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a salir a explorar las calles dale like si te gustan los 180 wallride pues bien amigos el día de hoy vamos a ir a explorar un lugar donde han estado asaltando y robando muchas bicicletas así que va a estar interesante vamos a ir a explorar y vamos a ver qué onda a ver qué sale por ahí yo espero que no nos roben la bicicleta a nosotros amigos este va a ser un viaje misterioso yo espero que todo salga bien pero es importante explorar esa zona y ver qué es lo que está pasando ahí bien amigos pues estamos en una parte de la ciudad que es relativamente tranquila donde la gente se la pasa a gusto y no muy lejos de aquí están las vías del tren y está el lugar donde han estado robando bicicletas en grupo así que no sé exactamente qué vaya a pasar bueno amigos este es el punto muchos estuvieron preguntando sobre la ubicación bueno básicamente es en esta parte de la ciudad son estos puentes donde han estado robando bicis vamos a introducirnos a esta zona bueno para los que no lo sepan es es en estos puentes realmente donde se están juntando para tumbar en grupo así que no les recomiendo pasar aquí por la noche o pasar solos pues ya de entrada amigos se sienta la vibra aquí pero por allá hay policías creo que ya se levantó el reporte de que estaban robando bicis por acá pues si más no lo recuerdan una vez hice un vídeo aquí en este gap tuvo muchas vistas estuvo chido estamos adentrando en los barrios underground de guadalajara tenemos que pasar rápido antes de que llegue el tren ya casi llegamos al puente ahora sí estamos básicamente aquí a la vuelta que olé que olé pues yo veo varios ciclistas por aquí amigos en teoría creo que si estuviera muy cabrón la zona no habría tantas bicicletas pues bueno amigos este es otro de esos túneles donde han estado saltando pero mucho me temo que este no es el túnel del vídeo este no es el túnel del vídeo amigos ya estoy recordando cuál es pero en esencia toda la zona como vieron anteriormente está muy bien vigilada ahora pues bueno amigos ya casi nos oscurece ya estamos por llegar al puente real donde he pasado donde asaltaron a estos chicos le robaron sus bicicletas un grupo de hombres así que vamos a ver qué tal está ahorita la seguridad por ahí ha pasado más o menos una semana desde que sucedió ese evento y bueno no había tenido tiempo de venir para acá pero ahorita se dio la oportunidad pues bueno amigos justo como lo sospeche han pasado unos días pero se ha reforzado la seguridad bastante como pueden ver hay patrullas rodeando todo este perímetro lo cual me parece bastante bien un punto ahí para el gober de jalisco que si escucha a la gente entonces amigos este punto por ahora en teoría está seguro otra vez la favela es segura otra vez amigos qué tranza qué tenemos todo bien todo verde jajaja pues bueno amigos al parecer el llamado de la ciudadanía ha resultado esta vez el lugar ha estado asegurado no estoy seguro si también toda la noche tendríamos que venir pero por lo general parece que sí esto le va a garantizar a la gente que pasa por aquí pues un poquito más de tranquilidad amigos que no salga una manada de cabrones y te tumben de la bicicleta porque puede ser muy frustrante por allá va una pequeña familia en bici pero dentro de lo que cabe está bien amigos yo creo que es todo por el día de hoy y mañana vamos a aventarnos otra sesioncita a ver qué sale así que quédense conmigo amigos estoy aquí con mi amigo adrián vamos a salir a darle la vuelta a este spot está bastante interesante entonces ahorita voy a sacar unos trucos ahí a ver qué sale chequen el vídeo hop me yo aquí estamos con los locales son los que le dan en este spot que tal, si se vieron chidos los wall rides estamos acá con el chico parkour ahorita vamos a grabarle algo de parkour y tenemos estas bicicletas con rines peculiares les acaban de poner unos popotes básicamente fue un tuneo extremo así que está chido bien amigos ahorita Omar se va a aventar un buen parkour así que le vamos a poner la cámara se acaba de aventar este brinco carnalitos como de 3 metros se rifó sí 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 ahora va va aquí va la Adriana amigos yeah fake a la primera bien amigos por aquí está como una especie de drenaje pequeño hay que ir a ver qué onda ya vieron está chido está chido pero se ve un poco resbaloso vamos a ver qué onda aquí creo que esto no fue la mejor bajada del mundo pero está divertido me encontré a toda esta clica en la calle ya vienen atrás de mí tirando barrio pues bien amigos pues bien amigos ese spot está bastante loco está cerca del zoológico de guadalajada por si lo quieren visitar es una curva que tiene su dificultad así que tomen sus precauciones yo me la pasé chido ahí gracias a los locales que convivieron con nosotros estuvo chida la sesión me gustó hacer mi footplant weight ya que tenía un tiempo sin hacerlo pero estoy seguro que algún día se los voy a enseñar en un tutorial así que suscríbanse denle like y nos vemos pronto boom bien amigos si les gustan nuestros vídeos no olviden entrar a nuestra tienda online boomriders.com tenemos productos de bastante buena calidad con envíos a todo méxico y claro stickers de regalo así que sean parte del The Boom Team y salgan a destruir las calles boom bitch te voy a grabar un vídeo para subirlo a mis historias si diles que te sigan wey siganme en esta como si como Brandon Heriberto Brandon Hernández perdón Brandon Heriberto o Brandon Hernández buena playera eh wey si